Seguimos en Cocineros de Noche y esta tarta... Ahí estamos terminándolo. Casi para ir al horno. Perfecto, le estoy cortando simplemente el borde, no le voy a hacer ningún repugue. Perfecto. Así, simplemente, lo voy a despegar un poquito de acá. Sí. Tac, nada más. La despego ahí al horno, como les expliqué. Primero un poquito más fuerte, abajo, y después al medio. Perfecto. Para que se termine. ¿Cuánto tiempo en total? Más o menos media hora. Media hora, 40 minutos. ¿Cómo queda? Y le va a quedar una tarta parecida a esta. ¿Podés cortarla? Claro que sí, ¿cómo no? Porque queremos verla por adentro, porque está buenísima. Y mientras, queremos que nos digas en dónde te podemos encontrar, Gonzalo. Lo puedo encontrar en... ¡No! ¿A dónde está esa tarta? Arroba Gonzalo, guión bajo Benavides, Mercado 55, un nuevo proyecto en el Estadio de Estudiantes que estamos ahí armando. ¡Qué bueno! Arroba Flora Cocina Café.